Gary Nebol Buen corte de balón que frustra el ataque rival El pitido del árbitro indica el final del partido Esto solo se explica en dos palabras, demasiado fácil Con esto llegamos al final del partido de esta tarde, gracias Iñaki Cano por estar con nosotros De nada Juan Carlos, hemos pasado una buena tarde de fútbol Y nos veremos en el próximo encuentro, hasta la próxima Iñaki Cano, ha sido realmente un partido muy entretenido, ¿opinas igual que yo? Lo mismo que tú, Juan Carlos Rivero, fue un buen partido, muy interesante, con muchas ocasiones de gol Espero que veamos muchos así esta temporada Así pues, es hora de terminar la retransmisión de esta noche, gracias Iñaki Me ha encantado Juan Carlos, fútbol nocturno de calidad Y solo me queda despedirme de todos vosotros, adiós, hasta el próximo partido Y solo me queda despedirme de todos vosotros, adiós, hasta el próximo partido, ¿no? Gracias.